Sí Alba, la verdad es que estoy bastante bien rodeada, estoy con Isaac Parejo, con Infoblogger, que lo conocéis de Dando Caña, que suele venir bastante, y también con Kake, que sí que es verdad que os hemos podido ver estas últimas noches a los dos en Ferraz, pero hoy habéis querido venir aquí a las puertas del Congreso, ¿no?, a acompañar a estos españoles que aquí han venido a protestar contra la investidura de Sánchez. Bueno, la verdad es que yo llevo ya 10 días en Ferraz y, como decimos, esto es movilización permanente, esperemos que no acabe cuando se ha investido este ser inmundo que tenemos ahí dentro del Congreso. Hay que seguir después del viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días, hasta que al final consigamos expulsar a este tirano, porque lo que empieza hoy no es una legislatura, es una tiranía y eso hay que tenerlo claro. Creo que las tres palabras que les duelen a la izquierda hay que repetirlas una y mil veces, golpe de Estado, golpe de Estado, consumado el golpe, estalla la revuelta, la gente sale a la calle, has visto los agujeras que tiene Infoblogger, 10 noches seguidas corriendo, escapándose para contar que la gente no tolera que este proceso constituyente no sea consultado al pueblo. Si tú vas a hacer un proceso constituyente y lo dices en tu programa y te lo votan, estupendo, pero ni PP, ni Vox, ni el PSOE han hablado de amnistía. Entonces, en el 77 hubo una amnistía contra los terroristas que luego siguieron matando. Si tú quieres amnistiar a los golpistas, pues somételo al voto de la gente, que la gente vuelva a votar. Y voy a hacer un proceso constituyente, voy a cambiar la constitución, pero lo que nos están haciendo es engañarnos para luego decir que tú eres un fascista, como ya están diciendo ayer en el Congreso, señalando a los jueces que no obedecen al partido golpista. Entonces, estamos dentro de un proceso, en unos días históricos, en los que tenemos que salir a la calle. Da igual de dónde seas, da igual tu ideología, porque lo siguiente es que nos van a meter en la cárcel.